¿Qué es Adema? Adema creo que es trabajar por todo lo que se puede en la sociedad, principalmente por la mujer, pero por toda la sociedad en sí. Estamos ahí sobre todo y ante todo para apoyar a las mujeres cuando en un momento dado se sienten más necesitadas y nos implicamos muchísimo en Alfaro, en el pueblo en sí, para todo tipo de actividades. Somos 700 socias, con lo cual hay que crear muchísimas actividades. Nosotras hace dos años exactamente, a mediados del año 2007, empezamos con este proyecto. Creímos que era muy representativo para Alfaro hacer algo alegórico a la cigüeña, porque somos la mayor colonia de cigüeñas en zona urbana del mundo y entonces llega agosto, las aves desaparecen y queríamos tener un monumento a la cigüeña. Querían hacer un monumento que se la recordara durante todo el año. Ahora ya presenté varios bocetos y aquí está la que realmente fue seleccionada, que es tres en vuelo. Una presencia eterna de la cigüeña. Aunque cada año realmente el tiempo que faltan es menor, siempre hay un espacio-tiempo en el que desaparecen. Y parece ser que ya la gente las empieza a echar en falta ese poco tiempo que todas ellas dijeron, bueno, vamos a hacer una escultura de forma que las cigüeñas estén durante todo el año. Creo que es una iniciativa estupenda por parte de Caja de Navarra que los clientes de la CAM puedan elegir y decidir para qué quieren que sus ahorros, o lo que genera sus ahorros, vaya a parar. ¡Suscríbete al canal!